Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En este video les explicaré cómo podemos hacer peticiones get, post, pub, and delete utilizando Thundercline. En videos anteriores les había explicado qué era Thundercline y cómo se instala en Visual Studio Code. Si de pronto no han visto el video, en la parte superior les dejo el link para que vean ese video donde explicaba qué era Thundercline y la similitud que tiene con Postman. Para esto voy a consumir unos servicios propios. Estos los tengo aquí en Spring Boot. Si de pronto no han visto en mi canal, también tengo un curso de Spring Boot donde hemos venido trabajando esos servicios desde cero, creando todas las capas y como vemos, este servicio tiene aquí un método get, un post, un put, and un delete. Entonces es perfecto para ese ejemplo. Entonces aquí puse a correr mis servicios y estos serían los que vamos a consumir desde Thundercline. Listo. Entonces ahora una vez abierto Visual Studio Code, vamos aquí a la extensión de Thundercline que es como un rayito y le damos aquí en New Request. Aquí el primer método o petición que vamos a hacer va a ser post, perdón, get. El get nos exige, en este caso va a ser servicio, indicarle primero la IP y luego el pad del servicio. La IP es, en este caso, localhost. Luego el puerto, en este caso el servicio, lo estoy subiendo en el 95.25. Luego el pad, este es el pad padre, te lo pego. Luego el pad del servicio get que voy a utilizar, en este caso como en, para este get se utiliza ese pad. Lo pego y algo bacano a este servicio es que le agregue un tema de una autenticación, un token, como hemos dicho, un header. Entonces, por ejemplo, para cuando te vamos a mandar un header en un servicio, independiente de si es una petición get, post, put, end, delete, independiente. Aquí me está pidiendo un header. Entonces, en Thundercline se hace lo siguiente, es ir aquí a la parte de headers y aquí se pone el header. En este caso, así se llama el header y le puedo poner cualquier valor. Aquí lo puse. Por cierto, como este servicio en especial ya lo conectamos a una base de datos en el curso de Spring Boot, que reitero, también se lo voy a dejar en la parte superior, donde hice la conexión con la base de datos. Entonces, voy a verificar que tengo la base de datos arriba. Efectivamente está arriba. Listo, perfecto. Entonces ya, he hecho lo siguiente, es ponerle la IP del servicio, donde está corriendo el servicio, y el pad del servicio que voy a utilizar. En este caso, perfecto. Y vemos que me pido un header, el cual ya también se lo puse. Aquí se lo puse. En caso de que no quisieran mandarlo, simplemente lo pueden deschulear, y así no lo borran, sino que simplemente él ya sabe que no lo manda. En este caso lo necesita, entonces lo chuleo. Y ahora sí, le damos un send, que es enviar. Vamos a ir, me dice que no hay conexión. Vamos a ver qué pasó. Efectivamente, es porque no tenía arriba el servicio. Pues yo lo subo. Recuerda que aquí en Spring Boot, aquí también nos dice sobre qué puerto está corriendo. En este caso, 9525. Aquí lo tengo, y ahora sí, nuevamente lo haré enviar. Y como él nos ha respondido esta información, lo bueno es que le retorna desde la base de datos. Pues le reitero, le invito a ver el curso de Spring Boot, donde explico desde el inicio hasta el fin, o al nuevo hasta la fecha, todos los componentes o las capas de Spring Boot. Y seguirá creciendo el curso. Entonces, en esos momentos, hemos consumido una petición de tipo get. Por cierto, aquí en Thundercline, él nos genera un historial, para que lo veamos. Este es el historial de lo que ejecutamos. Por ejemplo, si le doy otro send. Aquí, cuando se ponga otra petición, otro tipo, o sea algo diferente, él va guardando aquí el historial. En este caso, lo voy a poner como un post. Como ven, aquí sale ya el que se ejecutó también con un post. Obviamente, aquí sale un error, porque este servicio no está en una petición post, sino que está en una petición get. Aquí podemos limpiar como el historial. Aquí voy a bajar otra vez en get. Listo, lo voy a dejar aquí, listo. Ahora, vamos a consumir uno de tipo post. Entonces, aquí nos dice, para consumir el post, se le pone este pad. En este caso, entonces, cambio esto. No cambio esto, porque este es el pad del controller general. Es decir, independiente del servicio que vaya a utilizar acá, mira que él tiene un pad general, que es este. Entonces, sería este más este, este más este, este más este. Entonces, en este caso, te le pongo aquí un save marca. Save marca. Este ya es de tipo post. Entonces, por ejemplo, este ya no me pide un header. Entonces, lo puedo desmarcar. Pero, como todo post, va a pedir un body, un cuerpo. Entonces, le digo aquí en la parte body. Y ya le puedo poner el tipo o la estructura. En este caso, es un JSON. Listo. Aquí. Vemos que me pide un objeto de tipo marca. O sea, que tenga estos dos datos. En este caso, como es un post, él solamente debe estar pidiendo el registro. Y en este caso, el nombre de la marca. Porque cuando lo registre, o el post haga la inserción, él me retornaría el ID. Entonces, le va a mandar este dato. Obviamente, todo esto cambia dependiendo del servicio que estén consumiendo. La idea aquí es mostrarle cómo se consumen ese tipo de peticiones. Ya dependiendo del servicio. O sea, que deben mandar una u otra información. En este caso. Pero sí que el nombre de la marca es Harry. Entonces, ya tenemos que es un post. Le hemos dado su path. No le mandamos ningún header adicional. Y tenemos un body en formato JSON. Ahora lo doy en send. Y como él, me respondió el servicio. Donde me retorno esto. Más el ID que el registro o haya simuló. En este caso, este servicio. De save o de post. En este momento no va a la base de datos. Sino que simula. Entonces, vemos que me retorno lo que le mandé. Más. Y de marca uno. Entonces, aquí ya tenemos el consumo de un método get y un método post. Ahora, podemos hacer un delete. Primero, haremos el put. Mejor ya que esta una es acá. Entonces, lo mismo. Aquí ya lo pongo a put. Busco la URL del put o el pad. En este caso es este. Lo copio. Aquí lo pego. Ahora, me dice. Para el put. Que es la actualización. Requiere un objeto tipo marca. En este caso, cuando uno va a actualizar. Uno normalmente le manda todo el objeto completo. Incluyendo el ID. Para que él a partir de ese ID. Haga la actualización en base de datos. En el curso todavía no he hecho la conexión con la base de datos. Para este servicio. Pero ese es el concepto que queda de SILLE. Entonces, ya en este caso. Como vemos. Entonces, cuando es un put. A SILLE le voy a mandar también el ID. Entonces, le pondré aquí. Pide marca. Dos puntos. Uno. Le voy a poner 10. Entonces, le dimos que es put. Le dimos el pad del put. Le dimos el cuerpo. Que es en formato JSON. Le vamos a enviar. Y nos retorna lo mismo. Por cierto. En las peticiones. Y en las respuestas. De manera del status code. Aquí lo muestra. Recuerden que cuando es 200. Es exitoso. Los servicios. Me dan un status code. Para dar el estado de la transacción. Si de pronto no conocen ese estado. O no entienden el tema. En la parte superior. Les dejo un link. Donde explico el tema de los status code. También nos muestra. El tamaño de la respuesta. Y el tiempo de la respuesta. Entonces vemos que por ejemplo aquí fue de 13 milisegundos. Y el tamaño fue de 36 bytes. Listo. Entonces en ese momento ya hemos consumido un get, post, put. Y finalmente vamos a poner un delete. Entonces para esto ya le vamos a poner delete. Buscamos el pad del delete. Vemos que maneja un pad así. Se lo reemplazo acá. Y aquí. Cuando vemos esto. O al menos en sprint. Esto indica. De que él va a recibir un parámetro. Para saber. A partir de ese parámetro. Que elemento va a eliminar. En este caso ahora sí que es 1. Como si fuera a eliminar la marca número 1. Vamos a ver que más. No me pide nada más. Solo me pide ese parámetro. Es decir. Este body. Así lo envié. Él no la tenía en cuenta. Lo podemos eliminar y todo. No necesita un get adicional. Y ahora sí le vamos a dar en send. Dato invalido. Vamos a ver que pasó. Ah verdad. Esto es un control que le había puesto en su momento. Yo le decía. De que. Si la marca que le mandé era 1. Mandara este status code. Si era mayor a 3. Mandara esto. Entonces como vemos. Esos son unos controles que en el curso de sprint le pusimos. Ah por cierto. Y como vemos. Mira que el status code ha cambiado. Ha salido un 400. Que significa un bar request. Entonces. Según ese servicio. O las validaciones del servicio. Básicamente le tengo que mandar es un 2. Entonces le mandaron un 2. Lo doy en send. Y efectivamente. Ya fue exitoso. Ahora ven un 204. Un 204. Es el status code. Para cuando se hace un delete. Eso no lo indica. De que la transacción. El elemento se eliminó exitosamente. Y ya no existe. Después el retorno a un 204 no content. Esa es la respuesta exitosa. Para el método delete. Por cada. Tipo de. Petición. Hay un. Un status code. Por ejemplo. Cuando es un post. Es un 201. Como vemos aquí. Es un 201. Que significa create. Reitero. Si de pronto. Tienen dudas. Con el tema. De los status code. En la parte superior. Les dejé el link. De cuando expliqué. El tema. De los status code. Y bueno. Como ven. En este video. Les he explicado. Cómo podemos consumir. Peticiones de tipo. Get. Post. Put. En delete. Utilizando. ThunderCline. También les he hecho unos ejemplos. Consumiendo servicios propios. Los cuales creamos en Spring Boot. En mi curso de Spring Boot. También les he explicado un poco. La introducción. Al tema de status code. Y reitero. Para entender muy bien. ThunderCline. Utilizando. Y utilizarlo a su máxima expresión. O su potencial. Los invito aquí. A mi curso de Postman. Donde explico cada elemento. Porque ThunderCline. Básicamente. Como les decía. El Postman. Integra en Visual Studio Code. Porque explico ahí. Desde lo más básico. Que es. Cómo se crean las peticiones. Cómo se crean colecciones. Cómo se crean los environment. Como agregar variables. A las peticiones. Cómo agregar. Los headers. A las peticiones. Cómo guardar las respuestas. Cómo documentar. Nuestros servicios. Cómo publicar. Esa documentación. Cómo crear un equipo. Y agregar personas al equipo. Y compartir mis colecciones al equipo. Y entre muchos más. Los invito realmente. A ver ese curso. Bueno. Eso es todo por este video. Espero les haya servido. Mucho. Cualquier duda. En que tú. La pueden dar. En la cara de comentarios. No olviden darle like. Al video. Suscribirse. Compartirlo. Que eso realmente. Me sirve mucho. También los invito. A seguirme. En mis redes sociales. La página de Facebook. También en Instagram. Donde cada vez. Genero un contenido. Lo publico ahí. Para que estén más atentos. Bueno. No siendo más. Hasta una próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!